La verdad que, bueno, logramos tener las tres leches con unanimidad, con la crítica que corresponde a la oposición, pero en este caso una crítica que no es hacia el gobierno provincial, porque la ley de emergencia es una consecuencia de la ley de emergencia nacional. El gobierno nacional planteó nueve tipos de emergencia y nosotros la verdad que lo único que hicimos fue solicitar la emergencia económica, porque creemos que las políticas públicas que son facultad y responsabilidad propia del gobierno provincial están funcionando bien, por eso hicimos hincapié en dar datos de lo que es salud, de lo que es educación, el Ministerio de Desarrollo Social, obra pública con el plan Castelo, el endeudamiento que hemos tomado es solamente para generar trabajo y desarrollo y no para el pago de gastos corrientes, entonces no nos hicimos obviamente cargo de ninguno de los planteos de la crisis económica, porque nosotros no somos parte de ningún espacio político nacional.